La presidenta del Partido Popular de Chiclana y parlamentaria andaluza, Ercensión Ita, ha destacado la apuesta del partido por estar en la calle, con la gente, atendiendo las reclamaciones para intentar solucionar los problemas, asegurando que la única alternativa real de gobierno en Chiclana es el Partido Popular. En este sentido, Ita ha señalado que desde el PP han trabajado intensamente para conocer los problemas de cada zona de la ciudad. La portavoz popular ha resaltado las propuestas que han puesto sobre la mesa los vecinos durante el mandato corporativo y las cuales se basan en cuatro pilares fundamentales. Más inversiones en las barriadas, nuevas medidas para el fomento del empleo, políticas sociales centradas en las familias, más necesitadas y bajada de impuestos. Pues el Partido Popular ha querido estar en la calle, con los vecinos. Hemos estado en un montón de zonas, todavía nos quedan algunas por visitar, pero hemos estado en la Coquina, en la Soledad, en Los Gallos, en Santana, en el Centro, en La Barrosa, en El Trovador, en Fuenteamarga, en El Arenal, en Isabel la Católica, en El Torno, en El Pilar, en Fermesa, en Recreo San Pedro, en la zona de Caja de Ahorro, Rana Verde, Marquesado, Pago Humo, Huerta Rosario, Solajita y Un Largo, etcétera, porque seguro que me dejo alguna zona en la que hemos estado en este verano. ¿Y qué hemos estado? Pues que hemos querido estar en la calle, escuchando a los vecinos, para intentar solucionar sus problemas, para recoger todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, porque estamos en un momento que nosotros llevamos ya tres años con esta misma política de escucha activa a los ciudadanos de Chiclana, porque queremos recoger en nuestro programa electoral de cara a las próximas municipales realmente las necesidades de los vecinos de nuestra ciudad. No inventarnos un programa, sino hacer un programa participativo de los vecinos de nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que nos dicen los vecinos? Pues, como norma general, la mayoría de los vecinos se quejan de que tenemos una ciudad abandonada, sucia y muy descuidada. Que el Partido Socialista y el alcalde, en cuestión, pues no se preocupa de visitar las barriadas, sino que está en otras cosas. Y requieren más limpieza, un plan integral de limpieza que hemos pedido en innumerables ocasiones. Piden el arreglo de mobiliario urbano que esté defectuoso. Se quejan de la falta de seguridad muchas veces, no solamente de la presencia de la policía local en el centro y en las zonas comerciales, sino también de falta de señalización horizontal de pasos de peatones, de las pinturas de las carreteras, etcétera. Y el arreglo y asfaltado de muchas calles, además de la situación de paro en nuestra ciudad. Por último, la portavoz popular ha afirmado que la voluntad del partido es estar en la calle, haciendo política para las personas, y por ello seguirán escuchando activamente a los vecinos durante el año, y a la vez explicando que hay una alternativa real a la falta de empuje e ilusión por Chiclana.